En Coopeagri sabemos que la Semana Santa es especial, por eso te ofrecemos todo lo que necesitas para disfrutar de estas fechas de una manera especial. Descubrí todas nuestras increíbles ofertas y descuentos de nuestra amplia gama de productos para disfrutar de la Semana Santa, desde los productos para el delicioso arroz con leche, hasta los deliciosos encurtidos y atunes, para disfrutar de esta Semana Mayor. Vení a Coopeagri Supermercados y hacé de esta Semana Santa un momento que no olvidarás.